Creo que no hay nada mejor que sentirse bien con una misma y parte de sentirse bien consiste en realizar actividad física, hacer ejercicio, ir al gym... Está bien, está bien. No sé ustedes pero a mí me cuesta muchísimo trabajo todo lo que tengo que hacer y además mantenerme súper activa. Por eso investigué un poco y descubrí cinco formas fáciles de quemar 500 calorías. ¡Ja, ja, ja! ¡Reir a carcajadas, por supuesto! ¡Hey! ¿Sabían que una hora de risas es igual a 500 calorías menos? Hablar y caminar. ¿Ustedes cuántas veces al día hablan por teléfono? ¿Se imagina la diferencia que haría si camináramos a paso constante cada vez que platicamos? ¡Ay, dormir! ¡A todas nos gusta dormir! ¿Y si les dijera que cada vez que dormimos siete horas el cuerpo consume aproximadamente 700 calorías? ¡Bailar y bailar! A mí me encanta hacerlo cuando nadie me dé. Si bailas durante una hora podrías llegar a quemar esas 500 calorías sin darte cuenta. ¡Pasea tu mascota! Si caminas con tu perro a una velocidad de 4 kilómetros por hora y puedes quemar hasta 526 calorías en 90 minutos. ¡Y esas fueron las cinco divertidas formas de quemar 500 calorías! ¿Se les ocurren más? ¡Si te coquetean, cuídate ya!